La verdad, me he echado una ansiedad, chido. Mira, un momento, mira. Si te doy ansiedad, Mapi, te despido. Gracias por venir esta noche. ¿Sí? Sí. Venga. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Porque no quiero que estés aquí con ansiedad. Como tú no sabes decidir por ti misma tu equilibrio, ya lo decido yo por ti. No, no hace falta que tú... Anda. ¿Por qué las mujeres no pueden ir a la guerra? Porque no quieren. O porque, según vosotros, no somos lo suficientemente fuertes. Pero en el ejército hay muchísimas mujeres que también están apoyando las causas. Pero en la guerra está liderada por hombres. Bueno, pero hay unos atacantes y unos defensores. Claro, de quienes son hombres y las que se quedan en casa criando mientras que los hombres se van a la guerra y explotan sus casas, son las propias mujeres. El centro anterior es una prueba física en la que salen beneficiados claramente los hombres, quienes salen perjudicadas, son las mujeres. No quería opinar sobre este tema porque pensaba que era de sentido común que si dos personas van a desempeñar las mismas funciones y a cobrar el mismo sueldo, lo lógico es que los requisitos de admisión sean exactamente los mismos. Actualmente trabajo de entrenadora y preparo especialmente opositores a las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque también llevo bomberos y gente que simplemente quiere ponerse en forma. Lo que quiero decir con esto es que soy perfectamente consciente de cuáles son las pruebas físicas y las diferencias que hay entre las de hombres y las de mujeres. Dice el Filemón de AliExpress que si ponemos unas pruebas iguales y excesivamente duras, quienes salen perjudicadas son las mujeres, porque claro, poner unas pruebas más fáciles que van a hacer que el día de mañana estés menos preparada que tu compañero para afrontar un incendio o cualquier intervención, en absoluto perjudica a las mujeres. Y es curioso cómo estos tertulianos, que lo más cerca que han estado de entrenar es pasar por al lado de la clase de Zumba mientras se comen un bollicao, vengan a darnos lecciones a los demás sobre lo que somos o no somos capaces de hacer a nivel deportivo. Igual que es curioso que un hombre que vive de hacer televisión y que le escuchen las cuatro charos de turno a mediodía, venga a hablarnos de feminismo y de igualdad, porque no hay nada más machista que decirte Sí, sí, cariño. Las mujeres podéis hacer lo mismo que los hombres, pero por si acaso, como no creemos que seáis capaces de llegar por vosotras mismas, os lo vamos a poner un poquito más fácil. Y utilizar constantemente el argumento de que los hombres son más fuertes que las mujeres es lo peor que podemos hacer como sociedad, porque al final lo único que conseguimos es crear una creencia limitante que lo único que va a conseguir es que las mujeres nunca avancen. Cuando yo competía en Calistenia y llegué a hacerme 25 dominadas fue porque mis compañeros del Parque de Barras, que por cierto eran todos hombres, me trataban como uno más. Nunca me dijeron, oye no Atenea, no intentes hacer las mismas dominadas que nosotros porque es imposible o te va a suponer el doble de esfuerzo. Estoy segura de que si hubiese crecido rodeada de hombres que me exigieran siempre menos en los entrenamientos por el simple hecho de ser mujer o que me dijeran que fuese menos ambiciosa, jamás hubiese llegado a ganar ninguna competición. No hay nada más machista que decirle a una mujer de lo que es o no es capaz desde tu posición de hombre, blanco, hetero, privilegiado. ¿Verdad? Si ponemos pruebas más fáciles o hacemos reservas de plazas para fomentar el acceso de las mujeres, jamás sabremos si la mujer que entra lo hace porque realmente quiere ser policía o bombera, o simplemente porque lo tiene más fácil. Pero si tratamos a todo el mundo por igual, sabremos con certeza que la mujer que entra es porque realmente quiere ser policía o bombera. Porque cuando una persona quiere algo, hace lo que sea por conseguirlo. Y sí, probablemente a la mayoría de mujeres les va a costar más esfuerzo hacer 17 dominadas que a la mayoría de hombres. Pero es que hacer el circuito de agilidad también le cuesta más a un hombre alto que a la mayoría de mujeres. Y no veo a los hombres altos exigiendo un circuito de agilidad más fácil. Y a los hombres con sobrepeso también les va a costar más que a la mayoría de mujeres. Y a los hombres que son padres de familia también les va a costar mucho más la carrera después de 8 horas trabajando en una fábrica. Y a los hombres con déficit de atención, ansiedad o depresión también les va a costar mucho más que a la mayoría de mujeres sacarse una oposición con todo el estrés que supone. Y no veo que se planteen unas pruebas más fáciles para ello. De hecho, la mayoría de hombres tienen menos capacidad que las mujeres para hacer tareas como peinar, hacerse las cejas, maquillar, pintar uñas. Y esto se debe a que todas estas tareas requieren la capacidad de fijarse en los detalles, capacidad que los hombres tienen menos desarrollada. Así que deberíamos empezar a sacar FPS de peluquería más fáciles para los hombres. Y de paso, incluir en el grado superior de maquillaje una reserva de plazas para hombres porque siempre se presentan más mujeres. Que oye, si mañana vas a la peluquería y te deja el pelo como si llevaras una mofeta que se acaba de pelear con un tigre, es tu problema. Lo importante es que haya igualdad. ¿Cómo sería un mundo sin hombres? En beneficio de las mujeres sería mejor porque siguen habiendo muchos problemas en torno al machismo. Creo que por el lado de la seguridad de las mujeres sería positivo. Estadísticamente siempre los hombres son como las personas que han puesto a las mujeres en riesgo. Por lo menos actualmente en las estadísticas, las mayores muertes por parte de criminales y de asaltos pertenecen a los hombres. ¿Cómo podemos decir que las mujeres estarían más seguras si esas desigualdades están por parte de los hombres? Son los que más mueren. Que generalmente son como feminicidios o crímenes de odio, vienen por parte de hombres. En cambio los hombres se matan entre ellos, por así decirlo, pero no porque eres hombre. O porque te veo como una persona inferior a mí. Como las mujeres como un sujeto de opresión. No los van a matar por ser hombres. ¿Tú crees que los hombres asesinaran a las mujeres por ser mujeres? Sí. Si yo celebro un gol, marco un gol y me agarro los huevos como hizo ayer. No estamos hablando de los rubiales, ojo. Un jugador de Zaragoza que ha tenido que pedir perdón porque el tío marcó un gol y lo celebro agarándose los huevos. ¿Qué te parece? Pues me parece una grosería. Se puede celebrar de otras maneras que no agarrándote los huevos. Y luego la cantante esta que salió para reivindicar sus derechos y se puso en tetas. ¿Qué pasa con eso? Pero es que no es lo mismo porque una cosa es enseñar y otra cosa es esos gestos groseros. O sea, una cosa es que salga así y otra cosa es que intentes reivindicar derechos. En tetas. Pero eso no me parece mal. ¿Me parece bien lo de las tetas? Sí. Pero que me he marcado mi gol, he estado lesionado. Casi acabo mi carrera y marco el gol y lo celebro con furia. No señalo a nadie, ¿eh? Me agarran mis huevos y está mal. Sí. Pero ya no que esté mal porque esté mal moralmente. Me parece grosero. ¿Y no es grosero salir en tetas? No. Muchos hombres vayan sin camiseta y los jugadores cuando tal cogen y se levantan la camiseta. Ahora mismo me despenoto y me pongo... No es nada grosero. Hombre, también depende del contexto. Si una vez veo una mujer caminando por la calle en tetas, me parecería desubicado totalmente. Pero en un concierto, que es tu concierto, además, que tú quieras salir como quieras... Es un partido de fútbol, me he metido un golazo. Estoy feliz. Si quieres quitar la camiseta, me parece perfecto. No, pero que si se quita la camiseta, le dan la amarilla. Él prefiere enseñar mis huevos. Gracias. He superado una lesión. Estoy feliz. Es para un expediente disciplinario. ¿Estás intentando que yo diga lo que tú quieres que diga? No, no, no. Es un debate. Además, me está gustando porque os estáis expresando y hay que debatir. Me parece muy bien tu opinión. En la mía, bueno, estamos ahí un poco tal, pero no estamos muy de acuerdo porque yo pongo los dos en la misma bandeja. Pero no están en la misma bandeja. Lo veo grosero, mía. Bueno, vuestro criterio es respetado y lo vamos a publicar. No censuramos a nadie en el ATV, vuestro criterio lo vamos a publicar. De todas formas, eso de los picos, ¿cómo lo ves? ¿A ti te gustan que te den picos? Si no quiero que me lo den, no me lo den. Sí. Hombre, claro. Cuando tú viste el pico ahí de rubiar esta gente agarrándose, ¿tú lo viste en plan había mucha tensión? Yo sinceramente tampoco lo vi, pero he visto las imágenes después y me parece muy incorrecto. Primero les dices que son unos inútiles, que no los necesitas y entonces ahora les dices que sí para que te mantengan. El nuevo feminismo les ha hecho creer que la mujer es esclava cuando elige quedarse en casa y es súper empoderada cuando decide ser empleada. Comparte antes de que este también me lo borren. Y esto no es un ataque para las que tienen un empleo, porque yo tuve muchos empleos hace muchos años, en donde elegía mi patrón, cuánto valía mi tiempo, cuánto valía mi conocimiento, cuánto podía ir a comer, cuánto podía ir al baño, cuánto podía tener salidas, cuánto podía tener tiempo de calidad. Pero me parece bastante curioso que yo fui feminista cuando estaba en mi transición de adolescente adulto y había muchas cosas que por supuesto me hacían sentido, hasta que yo seguí cuestionándome, saliendo de mi zona de confort y pensando, ¿por qué me estoy generando esto? ¿O desde qué dolor estoy aceptando esto como si fuera mi realidad? Y como me encanta investigar, me gusta mucho elige, llegué a la raíz, desde donde vino este precioso movimiento. Y tenemos que admitir que el hombre que creó esto es un completo genio. Porque cuánto miedo deben de tenernos para tener que dividirnos porque unidos se les podría acabar todo. Porque recuerda que detrás de toda causa hay un fin. Y detrás de un movimiento tan enorme del que tú te imagines, siempre hay expertos en psicología, en sociales, en todas las ciencias que te puedas imaginar. Y qué curioso, que este es un movimiento vendido hacia el mayor porcentaje de la población. Pero también científicamente está comprobado que las mujeres somos más emocionales que los hombres y no solamente porque sea nuestra idea por las hormonas, es biología básica. Si sigues sin hacerte sentido y te da flujo de investigar, solamente recuerda las bases de la primaria. Los cavernícolas, los hombres sobrevivían cazando, iban, encontraban el alimento, ellos eran la fuerza y las mujeres para poder sobrevivir, eran la parte social. Desarrollamos la empatía, tenemos un campo emocional enorme y es mucho más sencillo aceptar muchísimas ideas. Así como estadísticamente son más las mujeres que están propensas a caer en adicciones. ¿Y tú por qué crees? Y si te parece poco, recuerda que estos movimientos vienen desde la cabeza. Que creo, la gran idea de abolir la esclavitud y cambiarla por una oportunidad de trabajo. En donde ya no te tenían que pagar el techo y la comida, ahora la pagabas tú. Y qué casualidad que lo único que no ha evolucionado es una aula de clases. En donde preparan a todas las personas para poder ser excelentes empleados. Trabajando todo psicológicamente. Gracias a eso, hoy en día hay una fuerza laboral tremenda y cada vez más competencia. Y menos ofertas, se encarecieron los costos. Ya no alcanzaba solamente con el sueldo de papá. Ahora mamá tuvo que salir de casa súper empoderada para poder ser una mujer independiente e incluso también generar ingresos para poder llevar a casa dejando a los hijos solos. Y es por eso que también nuestra generación, al crecer solos, fueron muchísimo más sencillos de manipular sin una guía. Y entonces son una carnada perfecta para que entre todo el alboroto que había allá afuera, la crianza en presencia ya no fuera una prioridad. Claro, hoy en día para muchos ya no es una opción. Entonces mi generación, que en su transición de adolescente a adulto, que no se cuestionó y se está dando cuenta que están más chingón que las mantengan. Entonces viene este dato de queremos un novio económicamente presente. Y ahora obviamente los hombres están saltando porque, vente, se sienten utilizados y con justa razón. Primero les dices que son unos inútiles, que no los necesitas y entonces ahora les dices que sí para que te mantengan. Pero cómprases más bonitas, aunque no tengas lo mismo que ofrecer. Y no pasa nada porque eres mujer. Yo solo te invito a que lo sigas cuestionando todo. Y, por supuesto, que siempre hay de otra. Si para ti no es opción quedarte en casa sin generar siendo hombre o siendo mujer, afortunadamente hay opciones como la que generamos nosotros que es generar ingresos desde casa mientras apoyamos a más personas. Pero obviamente esto no conviene para muchas personas porque dejas de ser la fuerza de trabajo, dejas de intercambiar tu tiempo, tu conocimiento, algo tan valioso por lo que eligen los de arriba que valen y entonces ya no conviene siendo independiente. Dejas de ser un negocio en todos los aspectos, dejas de estar enfermo por el estrés, por la comida procesada. Tus hijos ya no pueden ser unas marionetas que pueden manipular tan fácil porque tienen a mamá o papá presentes. Yo solo te invito a que te cuestiones todo. O dime tú qué piensas. ¿Te sientes feliz siendo un hombre y que las mujeres te desechen o te utilicen? O siendo una mujer que está siendo manipulada y que no la dejan pensar por sí misma. ¿Sigue haciendo sentido? Te leo. ¿Crees que las mujeres necesitan a los hombres? Nada más tienen el pipí de adorno, pues lo único que sirven, ¿no? ¿Sí crees eso? Sí. O sea, no sirven para nada más. Sí, no, para nada. No, pero ya yéndose muchísimo más que no sea loco, ajá. Nada. O sea, ¿crees que no? No. ¿Crees que nada más sirven para reproducir? Sí. ¿Y ya? Y ya. ¿Segura? Sí. ¿Eres feminista? Sí. Con razón. Por eso es que yo siempre he dicho que los hombres no sirven para nada. ¿Se imaginan lo que se siente ser el papá de una morra que dice que los hombres no sirven para nada? ¿Se imagina? Digo. En la premisa de que en este escenario hipotético ese papá ha estado presente, ha generado recursos, ha generado atención, y aún así la morra, porque recibió esas influencias en su escuela, en su trabajo, con su mamá, porque el vato escogió mamá. Ahora la morra se la pasa subiendo a redes, que los hombres no sirven para nada, pues así se ha de sentir bien culero.